¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el informativo de la Unión Síndica Lobrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Después de 12 años, la Uso se prepara para nueva huelga en Ecopetrol. Barranca Bermeja se tomó un café por la paz. Julio Castaño, excomandante paramilitar, dice estar de acuerdo con proceso de paz entre las FARC y el gobierno. En los próximos días, la Uso presentará al presidente de Ecopetrol propuesta para mejorar sistema de salud. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Ante la amenaza que pesa sobre la privatización de Ecopetrol y la constante violación a la Convención Colectiva de Trabajo, la Uso decidió preparar una huelga. Pero serán los trabajadores directos sindicalizados y no sindicalizados quienes, mediante un ejercicio democrático, definan si están de acuerdo o no en que la empresa siga implementando su política privatizadora. En rueda de prensa, la Uso dio a conocer sobre la decisión de iniciar la preparación de una huelga en Ecopetrol S.A. con dos propósitos fundamentales, como evitar su privatización y defender los derechos de los trabajadores directos y tercerizados, afectados por una administración excusada en la crisis de los precios del petróleo. La Uso prepara la huelga en los cauces y procedimientos legales. La huelga no es una vía de hecho, es un derecho de los trabajadores, garantizado por la Constitución y la ley. La Uso reitera su disposición al diálogo productivo y convoca al Gobierno Nacional y Ecopetrol S.A. a negociar sobre el contenido de nuestras demandas. La huelga no es incompatible con nuestro profundo deseo de paz. Por ello, la Uso reitera su indudable respaldo al plebiscito convocado para el 2 de octubre y movilizará a sus afiliados y allegados a votar por el sí. La decisión tomada por la Junta en pleno del sindicato también se debe a que la privatización de Ecopetrol S.A. se está llevando a cabo de manera sistemática y gradual. La empresa pretende vender propilco, no modernizar la refinería de Barranca Bermeja, vender 20 campos maduros, entregar a privados la operación directa del terminal Néstor Pineda en Cartagena, seguir debilitando el Instituto Colombiano del Petróleo ICP y vender todo el segmento de transporte hoy en manos de la filial CENI. Estamos en una campaña de sensibilización, hablando de manera muy franca con los trabajadores, porque si no reaccionamos, nuestra empresa tiene un panorama oscuro, un panorama gris, y además de la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores. Le dijimos a la ministra de Minas que nosotros somos una organización dispuesta a dialogar. Ella nos preguntó si teníamos intención de hablar con la empresa y con el alto gobierno. Le dijimos que por supuesto, y reiteramos que el conflicto para la USO no es un fin, es un medio al que nos vemos abocados hoy, pero consideramos que con la explicación detallada que hagamos a los trabajadores a Barranca Bermeja, por ejemplo, que tiene una necesidad urgente, apremiante, de que el proyecto de modernización se haga en Barranca Bermeja, sabemos que vamos a contar con el respaldo de los trabajadores directos, de contratistas, y por supuesto de las comunidades. Por ello, apelando a la experiencia del 2004, la Junta Directiva Nacional ha decidido convocar a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados a unas votaciones personales, secretas e indelegables para definir si están de acuerdo o no con que la USO lidere y ejecute una huelga de protesta contra Ecopetrol S.A. Nosotros esperamos sintonizar este proceso de dinamización de la huelga con el proceso de revisión de la convención colectiva que estaremos haciendo o estaremos comenzando entre el primero y el 15 de octubre. En ese proceso de esa revisión de la huelga estaremos tomando, por supuesto, la definición precisa de cuándo haremos el proceso de elección para que los trabajadores se pronuncien libremente frente a este planteamiento y frente a este reto que tenemos como organización sindical. En este espacio, la USO reiteró su disposición al diálogo productivo y convoca al Gobierno Nacional y a Ecopetrol S.A. a negociar sobre el contenido de las demandas. Asimismo, el sindicato indicó que la huelga no es incompatible con su profundo deseo de paz. Por ello, reitera su indudable respaldo al plebiscito convocado para el 2 de octubre y movilizará a sus afiliados y allegados a votar por el sí. Desde el año 2014, la huelga para los trabajadores petroleros fue permitida por la Corte Constitucional en la sentencia C-796 de 2014. En consecuencia con ello, el sindicato ha pedido al Ministerio del Trabajo garantizar el derecho de huelga y a Ecopetrol S.A. En ese sentido, la USO prepara la huelga en los cauces y procedimientos legales. Ante la decisión del sindicato de preparar una huelga al interior de Ecopetrol S.A., surgen muchas dudas y temores con respecto a su legalidad. Es así como la USO ha iniciado con intensas jornadas de pedagogía explicando a los trabajadores directos sindicalizados y no sindicalizados que el derecho de huelga en Colombia no está resumido única y exclusivamente para presionar un proceso de negociación colectiva típica. Es importante recordar que desde el año 2014, la huelga para los trabajadores petroleros fue permitida por la Corte Constitucional en la sentencia C-796 de 2014. En consecuencia con ello, el sindicato ha pedido al Ministerio del Trabajo garantizar el derecho de huelga y a Ecopetrol S.A. la concertación y definición de los servicios mínimos para no perturbar el derecho de terceros que podrían verse afectados con la suspensión colectiva del trabajo. Ante los comunicados emitidos por Ecopetrol S.A. que buscan confundir a los trabajadores y a la opinión pública, la organización sindical manifiesta que ni la empresa ni el Ministerio del Trabajo pueden decir que una huelga es ilegal porque dicha competencia y facultad está en cabeza de la rama judicial desde el año 2008. Así que si lo afirman, desinforman y actúan al margen de la ley. Las huelgas son el principal y casi único instrumento con el que cuentan los trabajadores no solo para defender sus derechos, sino para expresarse contra políticas económicas y sociales que los afectan. A través de una huelga, la USO dio nacimiento a Ecopetrol y hoy tendrá que recurrir a ella nuevamente para defenderla. La USO prepara la huelga en los cauces y procedimientos legales. La huelga no es una vía de hecho, es un derecho de los trabajadores garantizado por la Constitución y la ley. Con el ánimo de abordar temas como el posconflicto, la Corporación Simbiosis realizó el evento denominado Un Café por la Paz, el cual contó con la participación de Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas. Las bondades que contiene el Acuerdo Final de Paz para los Afectados por el Conflicto Armado en Colombia estuvieron servidas en la mesa de Un Café por la Paz. En ese momento les llevaba 10 años secuestrados y el debate era que había víctimas. Por supuesto, si no había víctimas, no había víctimas. Y si no había víctimas, pues ¿para qué una institucionalidad o una ley para las víctimas? Y menciono esto, para iniciar con esta reflexión, de cómo las cosas han venido cambiando para bien. Entonces ahora, no solo se reconoció cumplir, se creó una institucionalidad, se aprobó una ley, con los decretos ley, con el enfoque ético, sino que además de ello, se ha logrado algo que en ese entonces, allá en la serie, soñaba como la responsabilidad de la libertad, que era un acuerdo para la terminación del gobierno. La paz va más allá de los fusiles. No es solo la ausencia de guerra, sino que debe tener justicia y verdad. Es interpretar ese dolor que se tiene, aseguró Alan Jara en el evento Un Café por la Paz, que organizó la corporación Simbiosis en Barranca Bermenja. No debe haber guerra y si la hay, no debe haber menores en la guerra. Ahora viene un proceso que tendrá que refrendarse el 2 de octubre. Hoy, los acuerdos, aunque están ya cerradas su discusión, pues están pendientes de esa revalidación. Vendrá la firma en la semana del 20 al 30 de septiembre, vendrá la validación y de ahí en adelante, pues viene este proceso, en el cual, desde luego, no solamente se producirá que en las zonas de campamento, en las zonas veredales, se encontrarán las FARC, la totalidad de ellos, de tal manera que si hay allí menores, pues también tendrán que llegar y tendrán que ser acogidos por la normatividad colombiana para que se garanticen sus derechos. En el recinto y en frente de numerosas víctimas del conflicto armado, el director de la Unidad Nacional para Víctimas, Alan Jara, realizó un ejercicio de pedagogía referente a los acuerdos que el Gobierno Nacional pactó con la guerrilla de las FARC. Que toda la comunidad, pues conozca y con base en ese conocimiento tome decisiones y hoy pudimos hacer este ejercicio con otros funcionarios del Gobierno de Pedagogía de Paz. A mí particularmente, como director de la Unidad para las Víctimas, pues me interesa divulgar el texto y lo acordado en el punto quinto que tiene que ver con víctimas y había una altísima población víctima también en el auditorio, ante quienes pudimos aclarar dudas, inquietudes, y que se conozca qué es lo que está en los acuerdos para que el voto se tome el próximo 2 de octubre en conciencia. El conflicto armado ha dejado 58.000 víctimas en Barranca Bermeja, por lo que no requiere una reparación individual, sino también una reparación colectiva. Este es un municipio con una altísima afectación de víctimas, y que por tanto tiene no solamente una reparación individual que se ha venido haciendo, sino sujetos de reparación colectiva. Precisamente he sostenido también reuniones entre ayer y hoy con sujetos de reparación colectiva en Barranca y lo fundamental es que podamos estructurar, y lo hemos hablado con el alcalde, con otros alcaldes del Magdalena a Medio, con el gobernador de Santander, que se estructuren proyectos que permitan construir esas necesidades que se tienen. No queda nadie excluido en un proceso de inversión, y por el contrario, desde el enfoque reparativo de la unidad, o desde el enfoque de desarrollo, los planes territoriales de desarrollo, y de las demás iniciativas como los contratos Plan para la Paz, pues queda incluido todo el territorio nacional. Por último, en este evento donde el abuso participó, Alan Jara, director de la unidad para las víctimas, le puso el sabor dulce del perdón al Café por la Paz, al señalar que él ya perdonó a los guerrilleros que lo mantuvieron secuestrado por más de siete años. En el Café por la Paz estuvo presente Rodolfo Uceda, o quien fuera conocido como Julio Castaño, comandante de las autodefensas en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Nariño, quien habló sobre lo que piensa del proceso de paz firmado entre las FARC y el gobierno nacional. Veamos el informe. Si hablamos de Rodolfo Uceda Castaño, quizás muy pocos logren saber de quién se trata, pero no si mencionamos a Julio Castaño, es jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se tomó literalmente un café por la paz. Es integrante de las autodefensas, es comandante de las autodefensas del Bloque Central Bolívar, milité en la ciudad de Barranca Bermeja, Bucaramanga y departamento de Nariño, por un periodo aproximado de cinco años. El excomandante de las AUC en el sur del país, Rodolfo Uceda Castaño, alias Julio Castaño, quien cumplió la pena que le impuso un tribunal de justicia y paz, llegó como invitado al evento programado por la Corporación Simbiosis. Un café por la paz, donde se refirió al acuerdo llegado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Yo siempre he visto ese proceso viable, es más, he sorto lo que hace el presidente Santos, felicito a la FARC e invito también al ELN a ser parte de este proceso. Yo creo que entre todos estos grupos armados podemos lograr la paz definitiva de este país. Rodolfo, quien dice haber confesado y pagado sobre los hechos acaecidos y que se le atribuyen, habla sobre el capítulo de víctimas que contempla los acuerdos de paz, así como de verdad, justicia y reparación integral. Esos hechos de barbarie para nosotros, lamentablemente se hicieron, dentro de las autodefensas se cometieron hechos lamentables, que en estos momentos no han sido reparados, ni para las víctimas, ni para nosotros que fuimos los autores principales. De todas maneras, nos comprometimos con esta ley, pagamos una pena alternativa, estamos ya en libertad y el compromiso siempre ha sido uno solo, la verdad y seguir colaborando con la justicia y con las víctimas. Este excomandante señala que a diferencia del proceso de paz, ellos tuvieron un sometimiento a la justicia, sin embargo, dice estar de acuerdo con la terminación del conflicto armado con las FARC. Hay un proceso que fue con las autodefensas, donde hubieron puntos diferentes, en estos momentos hay un proceso ya culminando con la FARC, solamente le pedimos al gobierno, a la fiscalía, que tengan en cuenta el proceso con los desmovilizados de las autodefensas, y tratemos de equilibrarlo, por eso deshorto y felicito al gobierno por este proceso, pero a nombre de los desmovilizados solicitamos que nos den prácticamente ese apoyo que todos esos desmovilizados están pidiendo en cuanto a su situación jurídica. Ahogándolo en un café por la paz, Rodolfo Uceda intenta dejar atrás a quien no solo marcó su vida, sino la de muchas personas. Julio Castaño. La Comisión de Salud de la Uso se reunirá la próxima semana con el presidente de Ecopetrol. En este espacio se presentará la propuesta para mejorar, mantener y fortalecer el actual sistema de salud. La Uso, en cabeza de su secretario de Salud, Ariel Corzo, y la Comisión de Salud presentará en los próximos días al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, la propuesta en materia de salud, en miras a fortalecer y mejorar el actual sistema, exceptuado del que gozan los trabajadores petroleros. Como producto de la reunión del día 11 de julio con el presidente de Ecopetrol, se concluyó que la Uso iba a presentar una propuesta para el tema de salud, propuesta que ha sido construida, que ha sido debatida en los diferentes escenarios de la Uso y que ha estado en cabeza de ella la Comisión Ampliada de Salud de la Junta Directiva Nacional, en la cual hacen parte los dirigentes de la Junta Nacional y la Comisión de Salud. Esta semana logramos hacer dos encuentros, uno con los pensionados y los subcomisionados de salud a nivel nacional, en donde se logró, además de hacer la presentación de lo que se ha construido, también recoger los nuevos insumos para la construcción de la propuesta final. Es así como la organización sindical llama a todos los trabajadores y pensionados a seguir rodeando el sindicato y fortalecer la lucha en defensa de los servicios de salud. Es tiempo de hacer un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. El pasado 31 de agosto se conmemoró con un acto litúrgico y una ofrenda floral en la refinería de Cartagena la fatídica muerte de Tobía Franco Banqués, trabajador de Ecopetrol, que por casi 19 años laboró como operador de planta en la estatal petrolera y quien al momento de su muerte se encontraba en la sesión de livianos de la planta de Kraken junto a sus compañeros Malio Olivero, Rafael Iriarte y Frank Crisabalza, cuando esa se incendió provocando quemaduras en el 85% de su cuerpo. Y aunque eso sucedió en el año 2013, hoy tres años más tarde aún no se conocen las verdaderas razones que provocaron dicha deflagración. Lamentablemente el proceso de sus dos vías lleva más o menos tres años, en el cual se estableció una queja disciplinaria a través de Ecopetrol y sus agentes que logran y controlan sin respuesta alguna. La Oficina de Contro Disciplinario nos notifica de que el proceso está abierto, de que se han estado investigando, pero aparte de las investigaciones que nosotros hicimos con el comité local, con el comité planetario, parece que no han sido fundamentadas o soportadas a través de la Oficina de Contro Disciplinario. Por otra parte, Malio Oliveros, quien era el segundo trabajador más grave, puesto que presentaba quemaduras crónicas, ya recibió la pensión por invalidez, pero aún continúa con consecuencias neurológicas debido a este lamentable suceso. En el caso del compañero Malio Oliveros de Mantenimiento, se le dio reconocimiento por parte de la empresa, debido a que fue un accidente de trabajo, su pensión por invalidez. El compañero goza de ese beneficio y está pendiente, a través de su familia, daños causados, que eso es por la vía legal. Compañero Tobía Franco, presente, presente, presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Compañeros caídos en la lucha, presente, presente, presente. Y para terminar, los dejo con el siguiente video. Veremos por qué es tan necesario el PMRB, no solo para Barranca Bermeja, sino para el país. El precio del petróleo bajó un 70% y el de los combustibles solo el 7%. ¿Por qué? Porque los importadores de combustible en el país necesitan comprar barato afuera y vender caro dentro de Colombia. Al año importan 4.700 millones de dólares. La uso, con ayuda de muchos sectores sociales, le arrebataron a las transnacionales de los campos de Cusciana y Rubiales, que representan un 25% más de la producción. Se pasa a producir directamente 400.000 barriles de hidrocarburo al día a 500.000. Entonces, ¿por qué anuncian nuevas alzas en los precios de los combustibles? La malla vial es otra excusa para mantener alto el precio del combustible, un verdadero gota a gota del Estado. La cobran en el precio del combustible alrededor de 3.800 millones de dólares, plata que se pierde para cobrarla de nuevo a través de los peajes. Con ello se adecúan las carreteras para las multinacionales como Impala, para entregarles el transporte de hidrocarburos, minerales, combustibles, mercancías y alimentos, acabando con los camioneros colombianos y marchitando las refinerías. Para favorecer a los importadores de combustibles, las dos refinerías más importantes del país están dejando de cargar 178.000 barriles de crudos diarios, entre otras porque se cargan con crudos por fuera de especificaciones. La de Cartagena, ampliada recientemente para 165.000 barriles de crudos pesados, solo logra cargar 105.000 barriles después de nueve meses de entrar en operación. Además, dos de sus plantas con alta producción de SPM están paradas y la vieja planta de refinación de Cartagena, con capacidad para cargar 75.000 barriles diarios la tienen fuera de servicio hace más de 27 meses. La capacidad refinadora del país era de 325.000 barriles diarios de crudos y se invirtieron 8.000 millones de dólares en Reficar para incrementarla a 480.000 barriles, pero hoy solo se refinan 312.000. Entonces, ¿qué sentido tuvo realizarla? ¿Para qué se hizo? ¿Quién gana y quién pierde con todo este dinero invertido? La refinería de Barranca de Armeja, diseñada para cargar 250.000 barriles diarios de crudos livianos, hace cinco años la cargan con crudos súper pesados, de los cuales el 30% se convierte en fondos de escaso valor que, gracias a la creatividad y sentido de pertenencia a sus trabajadores por su empresa, los mezclan con otros crudos extra pesados para exportarlos aumentando la rentabilidad de la refinería y evitando su colapso por el manejo de estos fondos. Una excelente idea para una solución temporal que no reemplaza la urgente modernización de la refinería. Al trocar la calidad de los crudos requeridos, las refinerías no alcanzan su capacidad instalada, se recalienta su metalurgia, las plantas se apagan, se afecta la seguridad de las personas, las instalaciones, el ambiente y la ciudad. Se ha llegado al extremo de presentarse dos incendios en un mismo día. Someter las refinerías a cargas diferentes a las de su diseño implica alterar toda su estructura, implica obligarla a funcionar de forma diferente a como fue creada, lo que conlleva inseguridad y exigencia de mantenimiento más riguroso pero no se realiza para elevar las ganancias, lo que implica sacrificar la seguridad y acortar su vida útil que es extremadamente peligroso. Además agrava la crisis social en una ciudad donde se cierran empresas a diario, el desempleo supera el 24%, prolifera el microtráfico, los letreros de se arrienda o se vende y decoran las casas, la informalidad y el rebusque supera toda estadística nacional. El mantenimiento, que hoy no se realiza como inversión, mañana se multiplicará como gasto. En los últimos cinco años, la refinería de Barranca Hermes ha generado el impuesto nacional, IVA y la sobretasa a la gasolina alrededor de 23.800 millones de dólares. En hace años, la refinería está pidiendo su modernización. Ahora bien, ¿qué es el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja? El PMRB es modernizar la refinería de Barranca Bermeja para que cargue crudos pesados de poco valor y obtener de ellos un 95% de productos valiosos. Es lograr la autosuficiencia para el país en la producción de los combustibles. Es evitar la enorme importación de gasolina y diésel. Es reducir el impacto ambiental porque se logra mayor control de los contaminantes y de las emisiones a la atmósfera. El PMRB es fortalecer a Ecopetrol como empresa de los colombianos. Es generar dinamismo en la economía local y nacional al mover alrededor de 10.880 millones de dólares. Por cada peso invertido en el PMRB se generarán 63,6 pesos de consumo intermedio en la economía. Por cada peso de inversión, la economía generará otros 13.3 pesos en inversiones. Es una solución a la crisis social que padece la ciudad y la región. Es un dinamizador del empleo en medio de tasas tan altas del desempleo en la industria y particularmente en la ciudad. Por cada empleo requerido en el PMRB se generarán 114 empleos en otros sectores de la economía. Generará 6.000 empleos dentro de la refinería y 10.000 fuera con pagos convencionales, salario que está por encima del salario mínimo legal por su alto contenido de saber y de riesgo. Además, otros 40.000 empleos formales en servicios. El PMRB favorece la balanza comercial por las disminuciones en las importaciones de combustibles, dejando de importar al año 4.700 millones de dólares. Sí, hay plata para construir el PMRB. El PMRB se construye en cinco años y cuesta 3.500 millones de dólares, de los cuales ya se han comprado equipos por 611 millones de dólares. Cargando las refinerías con los crudos de diseños e invirtiendo 10 millones de dólares para adecuar la planta vieja de Cartagena, Ecopetrol deja de perder 1.500 millones de dólares anuales, con los cuales podemos financiar el PMRB en solo dos años. El negocio de la refinación mueve anualmente 6.000 millones de dólares y el país importa combustibles al año por 4.700 millones de dólares. Otra forma de financiación para el PMRB es a través de la prima de colocación, que es la diferencia entre el valor de la acción en papel en el momento en que se emitieron las acciones de Ecopetrol en el 2007 frente al valor de la acción en la Bolsa de Valores Internacional. Esta diferencia de 2.200 millones de dólares es un ahorro que posee Ecopetrol que Barranca de Ermeja reclama para la financiación del PMRB. Los 4.016 millones de dólares de sobrecosto en Reficar por corrupción o errores de planificación no pueden castigar a Barranca de Ermeja, a su economía, a su gente y a su futuro. Con la devolución de estos recursos se realiza el PMRB, corrigiendo los males que lo originaron, el socio estratégico y el contrato de costos reembolsables. Existe un tributo que pagamos los colombianos al comprar combustible, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero se sigue cobrando. Son 1.000 millones de dólares anuales que pagamos y que reclamamos para el PMRB. Entonces, ¿por qué con tanto recurso disponible decidieran congelar el PMRB? El argumento para no construir el PMRB es la caída del precio del crudo, pero en este negocio lo más estratégico es contar con una empresa que integre toda la cadena de proceso. Al integrar todos los segmentos de la industria, exploración, perforación, transporte, refinación, petroquímica y comercialización, cuando un renglón cae, el otro sube otorgando estabilidad en lo general. ¿Por qué marchitar las refinerías? O la petroquímica, sector que produce las materias primas para los lubricantes, los plásticos, entre otros, que es el de más rentabilidad y que mayor valor agregado tiene, independientemente del precio del crudo. Por ejemplo, un barril de polietileno, materia prima para los plásticos, se vende a $181, independientemente si el precio del crudo está a $100 o a $40. La planta de parafinas en Barranca Bermeja, el año pasado, a pesar de estar parada durante 132 días, dio rentabilidad y solo requiere 5.250 barriles día de crudos parafínicos. A escasos minutos de la ciudad, Ecopetrol tiene el campo Lizama, que puede producir 7.500 barriles diarios y el de la Colorado, con 280 millones de barriles de reserva. Si los dos campos son parafínicos, ¿por qué no se invierte en ellos y, por el contrario, pretende entregarlos a privados? Igual sucede con la decisión adoptada recientemente por el Consejo de Ministros de vender propilco, premiada con la Cruz Esmeralda, el mayor mérito de la excelencia que hace parte del proyecto petroquímico Casablanca, concebido para realizarse alrededor de la refinería de Cartagena. ¿Por qué si existe para este año un flujo de caja de 6.120 millones de dólares? Para inversiones estratégicas como garantizar las reservas petroleras y el autoacestimiento en combustible, se anuncia la venta de propilco, oleoductos y los campos petroleros más promisorios de la plataforma continental, donde resulta 15 veces más económico perforar que en plataforma marina y sobre las cuales hay información sólida. Eso indica que tampoco se buscarán nuevos campos petroleros. Si se fortalece Ecopetrol S.A. mediante la reversión de Cusiana y Rubiales, si se aprovecha el 100% de su capacidad refinadora instalada y se acaba el lastre de las importaciones, Ecopetrol debe recuperar su rol de garantizar a los colombianos el suministro seguro de hidrocarburos, combustibles y derivados a precios que consulten la realidad nacional. Ecopetrol significa el saber y el haber de los colombianos en la industria. Desafortunadamente, nos ha correspondido hacerla bajo la guerra. Por ello, ahora que los fusiles se silencian, nos corresponde a todos los colombianos posicionar nuestra voz en la toma de decisiones sobre el uso de nuestros recursos y el fortalecimiento del patrimonio público. Para que la paz que se asoma no signifique solamente seguridad para los inversionistas, en un modelo extractivista, sino una paz que potencie los acumulados que la naturaleza nos ha dado y los que hemos construido para iluminar la vida de millones de colombianos. De esta manera, llegamos al final de nuestro informativo. Si quiere conocer más de nuestra actualidad, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o si no, en nuestra fanpage de Facebook Uso Frente Obrero. Hasta aquí toda la información. Nos vemos la próxima semana en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.